Cese de actividades en el Deportivo Cali Y es que resulta que el plantel profesional que mañana será juez ante el Boyacá Chico en la fecha 20, la decisiva de la Liga Colombiana para conocer a los 8 mejores clasificados Pues decidió no entrenar este martes 16 de mayo, todo porque les deben entre dos y tres meses de sueldo Y según informan desde Cali, se habían comprometido desde la dirigencia azucarera a pagarles ayer al menos uno de esos meses Por supuesto de no jugar el partido, el Deportivo Cali perdería por W Pero además de eso, los jugadores tendrían que enfrentar sanciones disciplinarias y económicas A Colfoot Pro, que es la asociación que respalda a los jugadores del Balompié Nacional Se pronunció, por supuesto, apoyando a los futbolistas en esta situación Apoyamos a nuestros compañeros del plantel de la Sudeportivo Cali En su decisión de no entrenar este martes 16 de mayo Debido al incumplimiento de los directivos con el pago del ingreso mensual de dos y medio y tres meses Como contraprestación directa al servicio como futbolistas profesionales del club Situación que viene afectando gravemente sus intereses y los de las familias que dependen de ellos Esta ha sido una situación reiterada, ya que desde hace varios meses Vienen recibiendo de parte de los directivos del club compromisos de pago que a la fecha no han sido cumplidos Pero, ¿de cuánto es la deuda del Deportivo Cali? Resulta que la cifra asciende a los 86 mil millones de pesos El Cali ha hecho campañas con sus hinchas Pero todo este esfuerzo no ha alcanzado ni siquiera para cubrir esos gastos que tiene que ver con el salario de los jugadores Según nos cuentan, desde el Valle del Cauca a los jugadores solo se les pagó hasta la última quincena de febrero Pero atención a esto, la situación se suma a lo informado por nuestra colega Salome Fajardo Y es la renuncia de Daniel Mantilla Pieza clave en el andamiaje de Jorge Luis Pinto precisamente por la situación económica Pero aparte de eso, recordemos que el equipo azucarero estaba dispuesto a obtener el 50% de los derechos deportivos de este jugador Pagándole en cuatro cuotas a Patriotas y al parecer ni siquiera ha podido cumplir completamente con la primera Sentimos profundamente el momento que vivimos Nunca llegué a pensar que al Deportivo Cali, esta gran organización, con esa gran estructura le pudiera suceder Desafortunadamente, algunos manejos administrativos, económicos y otros tiempos Han llevado a este equipo a este momento crítico, económicamente hablando y administrativamente Estamos sentidos, pero nos quedan todavía fuerzas para seguir luchando Vamos a buscar terminar el torneo de la mejor forma y replantear o mirarlo en el futuro Ojalá que los directivos actuales que han puesto el pecho puedan soportar, puedan disminuir este momento crítico que vivimos Que podamos encontrar soluciones económicas y que el Deportivo Cali vuelva a ser aquel equipo histórico, modelo de organización deportiva y que ha sido siempre ganador Un abrazo a toda la afición por el apoyo que nos ha brindado Todos los medios por ese respaldo de estos momentos difíciles Seguiremos adelante, no le quepa la menuda que seguiremos adelante Una opción que tiene el Deportivo Cali es presentarse a ese partido de mañana con un equipo sub-20 ¿Qué pasará? Hasta ahora no hay un comunicado oficial y repetimos Según nos cuentan, de la misma escuadra azucarera están haciendo todos los esfuerzos posibles para reunir el dinero que le deben a los jugadores ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Quiero leerlos en la caja de comentarios Nosotros somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia ¡Suscríbete al canal!